Hola amigos que tal como están? Les saluda Josh Vaquero y sean bienvenidos a CBR Multivideos En esta ocasión traigo un pequeño video tutorial acerca de los controles que no son Smart Este control no es para Smart, es de un televisor convencional que antiguamente yo tenía Un televisor que era LCD y nada que ver de Smart Pero yo te voy a enseñar a usar este control para tu televisor Smart Este es de la marca Samsung, no se si funciona con las otras marcas que hay en el mercado No lo se porque yo solo tengo un televisor Smart de marca Samsung Y este control es Samsung Entonces amigos lo que vamos a hacer es lo siguiente Yo te voy a enseñar como hacer para que con este control puedas entrar a Netflix Puedas entrar a internet y no extrañes tu control Smart Entonces a continuación no se olvide de suscribirse, no se olvide de comentar Y bueno pues amigos vamos para el video Hola amigos como están? Bueno pues aquí está el video que les dije Entonces como pueden ver yo tengo un control convencional Un control de los televisores antiguos que no tiene Smart Como pueden ver no tiene el botón de Smart en ningún otro lado Lo que vamos a hacer ahora para poder demostrarte como puedes cambiar A Smart estos controles tan convencionales para que tú puedas hacer lo siguiente Si te pierdes y se rompe tu control ya sabes que hacer Entonces lo que vamos a hacer lo siguiente Prendes el televisor como puedes ver Se va a prender el televisor Entonces esperamos que prende como puedes ver Ya lo aprendí, no es ningún truco, no es nada Es propio del televisor Entonces cambiamos de canal Cambiamos de canal para que veas que estoy cambiando Estoy apretando el botón de más Y automáticamente vas a poner Para poder entrar a lo que es Smart Vas a entrar a menú Entonces en menú entras y te van a salir las opciones de configuración En configuración vas a bajar a este lado de acá Donde dice Smartwood Entonces ahí amigos vas a poder configurar de tal fácil De tal manera vas a poder entrar a lo que son tus plataformas favoritas En este caso Netflix Entonces bajas con este pulsor de acá hacia abajo Y vas a abrir Smartwood Entonces vamos a ver si el Smartwood nos permite abrir Esperamos un ratito Y como te dije no Entonces aquí puedes entrar a YouTube Puedes entrar a Netflix A todas tus plataformas que tú quieras Entonces vamos a entrar Desde este control simple y sencillo Vamos a entrar a Netflix Ya está Como puedes ver automáticamente ya entramos a lo que es la plataforma de Netflix Ahí está como puedes ver Netflix está entrando Y no vas a tener ningún problema Quiere decir esto Este video tutorial lo hago para que aquellas personas que tienen un televisor Smart Y de repente por cosas del destino se ha roto Se ha perdido y solo tiene un control de este tipo Tal vez quiere comprarse en este tiempo digamos un control debe ser caro Para este tipo de televisores que son Smart Entonces este es un control de marca Samsung El televisor también es de marca Samsung Entonces yo creo que el control de LG o de otras marcas Yo creo que también pueden tener digamos pueden funcionar A mí me funcionó con esto y yo creo que a ti te va a funcionar No te olvides de suscribirte a nuestro canal No te olvides Dale like si te gustó este video Compártelo con las personas que de repente están sufriendo con falta de control Yo soy Josh Vaquero Y esto fue CBR Multivideos para todos Espero que te puedas suscribir a nuestro canal Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!